Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les enseñaré cómo cerrar sesión de HBO Max en tu televisión para garantizar la seguridad de tu cuenta y proteger tus datos personales. Aprenderás los pasos sencillos para cerrar sesión de manera segura y evitar que otras personas accedan a tu contenido. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es acceder a la aplicación de HBO Max. Enciende tu televisor y abre la aplicación de HBO Max en la pantalla principal. Asegúrate de estar en la página principal donde se muestran las diferentes opciones de contenido. Utiliza el control para navegar por la aplicación y dirígete a la sección de configuración o ajustes. En esta opción suele estar ubicada el menú principal o en un ícono específico en la parte superior o lateral de la pantalla. Dentro de la sección de configuración busca la opción que te permite cerrar sesión en tu cuenta de HBO Max. Esta función puede estar etiquetada como cerrar sesión, desconectar o algo similar. Una vez que hayas encontrado la opción para cerrar sesión, selecciona esta función y confirma tu decisión. Es posible que debas ingresar tu contraseña o confirmar tu identidad antes de completar el proceso. Después de confirmar el cierre de sesión, verifica que has salido correctamente de tu cuenta de HBO Max. Asegúrate de que ya no tienes acceso al contenido personalizado y que has regresado a la pantalla principal de inicio. Y eso es todo. Ahora saben cómo cerrar sesión de HBO Max en tu televisión para proteger tu cuenta y garantizar la privacidad de tus datos personales. Siga en estos pasos sencillos para desconectarse correctamente y disfrutar del contenido con tranquilidad. Gracias por ver este tutorial y espero que les haya sido útil. Si este video te sirvió de algo por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte para más video tutoriales como este. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!